Muy buenas gente, vamos a seguir aquí con nuestras plantitas A ver que nos dice el tío este Vale Y tengo que advertirte que vas a odiar este nivel ¿Que por qué? Pues porque es un zombie colgado tras otro Oh, hijos de perra Odio a esas cabezas huecas Los odio Los odio con toda mi fuerza Y con saña Yeah Ya vienen esos monos Vale, a ver Hostia, vienen muchos de estos Esto es una putada, eh Ah, vale, estos son los que me dan ellos Las plantitas Estos son muy facios Son muy difíciles, eh Aquí no hay mucho término medio Pero, pero ¿What the fuck? Toma Creo que este nivel sí es un poco más complicado, eh Me da a mi que sí, eh ¿Qué pasa? ¿Solo van a dar carnívoras? Venga, come, come A la digestión Es que no quiero poner dos en el mismo lado Come Hostia Me cago en... Menos mal que estas plantitas Toma Resisten bastante A ver Vamos a poner aquí una Y aquí voy a poner otra Venga Total Porque si no es que Mira Ya tenemos en todos los frentes Aquí Esta A ver Ahí Y esta aquí Hostia, y aquí voy a poner otra Con esta Mira Toma 8, como Ahí, ahí Ahí, ahí Ahí, ahí Ahí, bien, bien Uy, que bien Uy, hay dos banderitas, eh A ver A ver, a ver, a ver Al menos las delante Que tengan protección Ahí, ahí Ponerse protección Vamos, vamos Bien Por ahora bien, eh Aquí otra Aquí otra Uy Toma Gastar Ahí se va Venga Me hacen falta macetas Pues si no las pongo Más Más atrás Pero A ver Al principio no Aquí también Tengo aquí Una peta cereza Para puros Que la verdad No está mal Toma Uy Se la ha quitado Se la ha quitado Esta se la ha quitado La otra Joder Qué buena A ver, a ver Ay, no No Toma Hostia Pero estos si se han llevado Bueno, no importa No importa Vamos, vamos Necesito macetas Coño Macetas 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 Hostia Pero, pero, pero ¿Por qué? No se la ha comido ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? No lo entiendo Lo único que sé Es que está todo lleno De carnívora Esto es Venga Ahí, ahí A zampar Toma Hostia Aquí están Ah Esta puta escalera Ay Ahí necesito No Se están debilitando Esto, eh Se están debilitando La protección Hostia 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 ¿Qué está pasando aquí? Vamos Eh Toma Uf Estamos pasando apuros, eh Madre, madre, madre Ahí, ahí, ahí Hostia Por abajo no Por abajo no Necesito macetas 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 Por Dios Ahora Toma Ah Te pongo un petardazo Toma Me ha posado Hombre Bueno, atrás Atrás también hay refuerzo Venga La última oleada ¿Sabes? ¿Eh? 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 A ver A ver A ver A ver ¿Cuál se llevan? Creo que ¿Y esto qué es? Toma Por abajo Todos muertos Por arriba Uno menos Y solo queda uno Eso le va a comer esta No, para atrás No come Bueno Cuando termine Si no hago una cosa Mira, la quito Y pongo otra Y adiós Vale Oh Me ha dado el ajo ¿Qué hacía el ajo? Ah, el ajo Los cambiaba de línea Sí Repel un zombi A otras líneas La verdad es que eso No lo utilizo casi nunca Puede venir bien En alguna que otra ocasión Pero no lo utilizo La verdad Uy, ya vienen con esto Mmm Interesante ¿Solo vienen con eso? Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Ahí estás Mmm La he repetido ¿Cuál me he tomado? Ah, bueno Está también Miren normalito Y solo esto Esto de que atragon Que lo puedo matar Eso me lo puedo cargar Bueno Las catapultas Venga, las dos Y esto también Que eso coge la línea entera Y con eso me lo puedo cargar Bien, bien A por eso Vamos Let's go Planta Planta, planta O sea Planta, plantas Lo que hace La Eh A ver Planta, plantas O planta, plantas No sé si es algo que digo Estamos en nivel 6 O sea Quedan este Y otros 4 más Uy Que viene Por arriba viene Porque solo hay 5 mundos Después de los tejados Ya se acaba El nivel 10 De los tejados Digamos que es el último Aunque no tengo mucho seguimiento Esta serie Pero como a mi particularmente Me gusta Y además que Es muy fácil de jugar Porque Empiezo a jugar Y es que ni me entero Se me pasa el tiempo volando De lo que me gusta Así que Bueno También lo entiendo un poco Que no tengo mucho seguimiento Porque casi todo el mundo Lo ha jugado Y bueno Pero como me gusta a mi Y me lo paso bien No me cuesta absolutamente nada Grabarlo Lo hago con mucha facilidad Pues aquí está Y la voy a terminar entera Y punto Vamos allá Venga, venga Placa A ver Viene por aquí Este Y este Vamos a plantar Estas Estas voy a hacer dos líneas Dos líneas solo A ver si podemos Me comí unas pipas Tengo la garganta Mira que eso también Come pipas Antes de De ponerme a grabar Toma Placa Viene Viene No me la voy a jugar A ver si se va a comer La repetidora Y paso, paso Quiero plantar Más girasoles Bueno, venga Voy a aprovechar Ahí la tenía que haber puesto Bueno Aquí Me he equivocado Me he equivocado A ver A ver Bien, bien Viene por ahí Normalmente me gusta Hacer todo simétrico Pero bueno Creo que ya se habéis dado cuenta De eso Venga Vale, vale Espero que la mate Uy, por abajo Por abajo Por abajo Por abajo Por abajo Por abajo Si no pongo esta Vale No ha hecho falta Uf Y aquí arriba Por los pelos Necesito una de 200 Ando apurado Con solo dos líneas De soles Ahí Falta uno aquí De repetidora Y ya estamos un poquito más a gusto Venga Venga A ver por donde viene El cochecito Lele Lele, lele, lele Que le voy a poner Un calapeño De esto Y se va a cagar Ahora no vienen coches Si no vienen mejor En los coches Eso que empiezan a lanzar Pelotas Baloncetos A un coñazo Ah, mira, mira Si que viene aquí uno Corre, corre Necesito No, no, no Toma Ala A pastar Vamos Ti, ti, ti 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 Uy, mira que hay gente Que me diga Ay Que no Que me deje de estas tonterías Si, hombre Yo este juego Lo termino entero Vamos, vamos Que buena viene la mantequita Esta A veces buenísima A ver, vamos A seguir plantando repetidoras Ey, por abajo Por abajo Por abajo Toma Placa Hombre Esas se pueden matar también Con la repetidora Pero Hay que darle bastante Caña Entonces con eso es más rápido Y ya está O bien Hacerlo con bolas de fuego Pero como no he cogido Los Las antorchas humanas Pues Toma Me encanta esa A ver 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 Que pasa aquí A ver Por donde viene No, 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 no Venga Recárgate 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 Ala Bastard Venga Vamos 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 Venga Vamos 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 Y Placa Bien Hoy vemos en otra y se va quedando menos para el final hasta luego adiós